Bueno chicos, estas kills que van a ver a continuación son kills muy aparte a las kills del video En este caso estas kills que les voy a mostrar a continuación son una recopilación de lo que es unas cuantas que hicimos en directo Pero no tiene nada que ver con el video, porque muchos me comentan Mr. Steven que gracia tiene ver el video si ya vemos todas las kills al inicio No, las primeras kills no son kills de la partida Así que gente, solamente disfruten, siéntense con su buen tarrito de juguito, crispeta, lo que tengan y disfruten de la épica partida Velo, 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 uno al fondo Dejen los vicios, dejen los vicios No, no está en la garguita Ah, ya lo tengo localizado Dejen los vicios Temas ratas Uy, el primero es una garita Trevente, Trevente Uy, yo reto ¿Este primero? Pura Trevente papi, pura Trevente Ya saben que hacer Puta Garita, pedazo de Uy, pobrecitos, focus, ve al directo, manito, le dedico a estas kills estoy viendo, estoy viendo piso a uno piso a uno el otro sana otras encanas tumbiados en el desnivel tumbiados en el desnivel no soy lobison pero salgo en la luna llena tengo a toniclob diciendo que traigo la crema gordito blanco comiéndose toda la escena nena, nena, nena no soy lobison pero salgo en la luna llena tengo a toniclob diciendo y bueno chicos chicos, el día de hoy les traigo una partida super bien, espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente, hago previsión de que hoy chicos estamos de vuelta con un super game pero hoy les traigo una partida super bien supremamente épica en clasificatoria pero antes de explicarle como fue esta partida quiero que sepan que si me ven mi cara así toda fea toda amayugada, toda horrible es porque pues básicamente acabo de terminar transmisión de 9 horas estuve 9 horas en directo casi medio día completo y pues no he dormido nada estoy grabando este video en las horas de la mañana ya amaneció y todo eso y pues estoy creando contenido para todo mi público para que vean que realmente si me esfuerzo por entretenerlos a ustedes chicos así que les agradecería demasiado que si pasas nuevo por aquí que te suscribas al canal te lo agradecería demasiado si te suscribes y dejas un me gusta ahora mismo y pues bueno gente así con mi cara toda desarmada toda fea quiero que sepan que estoy grabando este video para que ustedes puedan disfrutar disfrutar me disculpan es que me equivoco por bueno por tanto tiempo estar en directo y pues espero que puedan disfrutar de esta partida que muchas personas se vieron en directo eran más o menos unas 10.000 11.000 espectadores en directo si era algo como tarde de la madrugada eran como la una y media de la madrugada casi las dos de la mañana de igual manera había un montón de personas en vivo y pues hubieron bastantes personas que se disfrutaron de esta partida pero no se la disfrutaron todos mis suscriptores yo sé que todos mis seguidores algunos se perdieron de esta épica partida así que como yo no soy egoísta quiero que se vean esta partida la estoy compartiendo en mi canal para que se la disfruten gente solamente les informo que es una escuadra perfecta en clasificatoria chicos esta escuadra pues cualquier persona desearía estar en una escuadra de estas bueno no cualquiera pero si la mayoría de las personas no quieren ser que no estoy diciendo que seamos inmortales ni seamos los mejores solamente estamos diciendo de que es una escuadra totalmente indicada para ganar las partidas en clasificatoria jugamos de manera agresiva bueno sin más preámbulos chicos yo creo que entre más sueño tenga más me enrollo solamente los dejo con la partida espero que se la disfruten y nos vemos hasta un próximo video yo me acuerdo 40 en cabina y no me tiro ninguno en la brasilia como no me va a rayar yo no creo es que tiene que tomar un guard por después es que marica no y el gordo o sea y el gordo y el gordo no me tiró arena mijo pero uy marica los tengo ahí frente uy no me da coger las cosas o sea entiendas que esto es como para no se como 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 voy a entrar en él no ooooh no anda no muero ¡me estoy grabando! cizazz que rico uff mira el directo lo escucha gritando es que estoy grabando jajajaj no es que rápida un embárz eso es lo primero que se hizo No creerá que lo están cooleando El del vecino, ¿no? Yo escucho a mi vecino O sea, a un mal No, no, la chimba Allí nos meten cosas raras No, que ese mareca Ese mareca, ese mareca Como ha visto unas cámaras ahí No sé, me parece webcam Ay, güey, puta No, no, ríame, ríame No, 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 de buena No, 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 no Ay cucho, muy traídos de mariscón Ay que buena realidad suena más en el canal de Mr.Steven Iba a mejorar un chaleco el tren a la mitad Iba a mejorar un chaleco el tren a la mitad Una pared, si sabes que si no ganamos con este loot 2 al 4, dispares Mejoradores al piso Ay Deje los vicios, deje los vicios El negocio se me duermen Y vaya al párelo y verás como le va Lucea Roche va intenso De tu uno, de tu uno Ojo, ojo Buenísima De abajo De abajo De abajo De aquí ¿Dónde están? Mi token Mi token Estoy a focos Mi token Buena moco Gracias gracias tan amable uh silenciador porque los del sur dicen que acá es más fácil las partidas no eso es lo mismo hay nivel en todos lados yo creo que es lo mismo hay gente de muchos niveles en todos lados es interesante usted sabe siempre lo que pasa con los tortes es que a la derecha hay uno a la derecha eso allá del fondo hay que eso hay uno y uno eh muchachos tengo uno en en E15 quiero venir cuando puedas uy focus si hay cosas levantadas mira juanfer no no llevo ni nada aquí zonas 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 le volé la cabeza de joker ganó su silenciado hermano no muchachos no nos separemos espérenos ahí por favor si salgan y muestra pensé que iba a ser una partida difícil quedan 45 debemos de ganar para subir bien exacto sea que mañana ya está en el norte o mañana ya lo cambian mañana supuestamente me cambian porque tengo que jugar eso pero ustedes porque es más rápido no entiendo gente 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 yo lo que no entiendo yo lo que no entiendo es que como van a ser 10 y 6 equipos van a abrir más los cupos de la sala ya saben que van a abrir más si 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 van a ser 16 equipos o que en una misma sala piensa ve lo ve lo ves no hombre es que que besito de focus quien tiene pared de hielo alguien le sube la pared si ven tienes pared que eres o necesitas si si cae en cuenta después si tenemos uno aquí tenemos uno detrás de esta valla mano acá hay papo pero acá hay papo pero se marca me dio en el cráneo se me suben las hueas a la nuca donde yo me encuentro una escuadra así a mi se me subió la ya vi mi ruina gente al fondo nw no 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 tengo 20 acá a la izquierda no 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 no